¿Qué onda amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video Ay, perdone por subirlo tan tarde Lo que pasa es que he andado bien ocupado Casi no da chance Si esto de andar subiendo videos Si es algo Algo entretenido Ahorita vengo aquí en el tráfico Vamos apenas para la casa Y Como quieras o no, si se agarra mucho el tráfico Pero pues les quiero platicar algo Usa y resulta que Facebook Bloqueó mis cuentas Lo que es Facebook Que Instagram Me las bloqueó Metió una petición De lo que ando viendo Les voy a contar lo que pasó Es que lo que pasa que Tenía un video Que tenía en Messenger Que tiene violencia Entonces pues Solamente se lo compartí a un amigo Para que lo viera Y con eso tuve Pero se me hace raro Porque pues el video Ya tenía mucho tiempo ahí No sé Igual a mí me lo habían mandado Y no había pasado eso Entonces Pues Fue solo por mensaje Lo compartí por mensaje No hice publicación ni nada Y igual me Me bloqueó Me bloqueó Y Me pidió Un Un registro de identidad Y todo Y se lo mandé Porque en realidad Si quiero recuperar la cuenta No me interesa perderla Ya tengo muchos años con ella Pero pues No he recibido respuesta Al día de hoy Ya van Como 10 días creo Y no he recibido respuesta También Hice otra cuenta Con Junto con otro Otro Facebook Con otro Instagram Pero igual Me lo bloqueó Sabe que soy yo Me dijeron que es por el IP Que se dan cuenta que soy yo No sé cómo está el rollo Pero Si supo que era yo El que hice otro Face Ahí por eso Estuve agregando varios Que ya me conocen O varios que ya tenía agregados En el Face Pero igual Me los Me los quito Igual me Me bloqueó Pues Entonces pues ahora Pues estoy esperando Nomás que me den respuesta Ese es el detalle Pues estoy esperando Que me den respuesta Porque Pues si me interesa Recuperar la cuenta Entonces por ahora Pues no voy a tener Cuenta de Facebook Ni Instagram Ah no Mentiras De hecho El El segundo Facebook Y el segundo Instagram Que hice Nada más me borró Facebook El Instagram Si está ahí Y de hecho Igual les voy a dejar El link ahí abajo Para que Vayan y lo vean Para que se vayan ahí Para que me vayan siguiendo Pues ahora si Como dije Es prácticamente No volver a empezar De cero Igual si Alguien tiene Alguna recomendación De que puedo hacer Por si ya no me contesta Es que el detalle Que siento que Si vuelvo a abrir Otra cuenta Igual me va A Me va a bloquear Me la va a tumbar Entonces pues No hay yo No hay yo que hacer Pues Es lo que Sigo pensando Igual como les había dicho Esta semana Pues no pude No pude subir video Me he andado muy ocupado Y El trabajo Y luego como Tengo otro negocio Aparte De que Vendo artesanía Y Me entretengo Y ya no alcancé A grabar video Y pues dije No pues les voy a platicar Mejor del Me bloquearon las cuentas Porque Si he tenido Si varios amigos Que me preguntan Pues de que Me dicen Eh que onda Me bloqueaste O que Ya no te puedo mandar Mensajes Que el otro Me dicen por el whatsapp Y yo no Pues que me Me Félix me tumbó la cuenta Y Si alguno de ustedes Ha querido Seguirme en mis redes sociales Y no ha podido Es por eso mismo pues De hecho Los links Pues ya te metes al link Que aparecen ahí En los antiguos videos Y ya no te da Pues acceso Igual los que tenía Para que no piense Que los bloquee O algo Pero pues no No tengo acceso Pues es lo que todavía Sigo viendo eso Pero pues aquí Seguimos todavía Eh Vivitos y coleando No vayan a pensar Que nos esfumamos Cálense amigo Cálense Ya aquí Aquí Si Empiezas a salir A las 5 Ahorita son 6 y media Y ya prácticamente Agarras tráfico Estoy en la zona industrial De Otay Y es un show Para salir ahorita Para Para la carretera Del 2000 Para el Boulevard 2000 Enfade Así que Si tú no tienes Nada que salir A estas horas del día Mejor ni salgas Porque Para regresar Es una broncota Así es amigos Así es amigos Pues yo creo que La recomendación Que les voy a dar Es de que Si tienen ese tipo De videos O en veces Te los mandan Pues tú piensas Que son Pues no tienen Nada de mal O algo Pero Facebook Si está un poquito Algo estricto Y de hecho De hecho yo no sabía Que Facebook Podía ver Tus mensajes Yo pensé Que hiciera algo privado Y un amigo Me dijo que no Que pues resulta Que Si puede ver Tus videos Lo que no puede ver Son tus fotos Sin mensajes Pero pues yo no sabía Eso Nunca había pasado Eso en realidad Pues eso fue Algo que me sacó De onda Pero pues ya Ni modo Ya Ya me bloqueó Ya no queda De otra Amigos Pues yo voy a Seguir aquí En el tráfico Esperándose A llegar A casita Espero que les haya gustado Este video Den like Suscríbanse Y dejen Un comentario Nos vemos En el próximo video Con los mejores contenidos Hasta luego